El caso real de Ronald DeFeo La noche antes del 12 de noviembre de 1974, se cree que Ronald puso narcóticos en la sopa de la cena familiar. Se supone que para asegurarse que tuviesen un sueño profundo y poder ejecutar su plan. Alrededor de las 3 y cuarto de la madrugada, todos dormían placidamente en sus camas. Ronald DeFeo Jr. cogió un rifle Marlin de calibre .35 que tenía en casa. Fue habitación por habitación disparando y aniquilando a todos los miembros de su familia. Disparó a todos por la espalda, a excepción de la madre, a quien le disparó en la cabeza. Todas las víctimas yacían en su cama boca abajo, con la cabeza reposando sobre sus brazos en cruz. El arma no tenía silenciador, pero a pesar de eso, ningún vecino escuchó los disparos. Ronald se quitó la ropa ensangrentada y recogió la funda del fusil, el rifle y unas palas, y las metió en una funda de almohada. Más tarde se duchó, se vistió y se dirigió a su puesto de trabajo, como todos los días. Por el camino, escondió la funda de almohada en una alcantarilla llena de hojas secas, que más tarde encontraría a la policía. Al no aparecer su padre por el concesionario, estuvo telefoneando preocupado a su casa, pero ninguna de las llamadas fue atendida. Le comentó a sus compañeros su preocupación, y algunos amigos con los que quedó al finalizar la jornada laboral. Después de tomar algo con ellos, Ronald regresó a casa. Lo que allí encontró, hizo que saliera a toda prisa en busca de ayuda. Sobre las seis y media de la tarde, totalmente desencajado, entró a un bar gritando. Ayúdenme, creo que han disparado a mi madre y a mi padre. Varios de los clientes que se encontraban en el local, decidieron acompañar a Ronald a su casa. Allí encontraron los cuerpos sin vida, de los seis miembros de la familia de Feo. La policía no tardó en llegar al lugar para iniciar las investigaciones. No había pistas incluyentes. Los investigadores creyeron por un momento que los asesinos eran más de uno. Debido a la velocidad y la magnitud de los asesinatos. Ronald Jr. dijo tener sospechas. Su padre había tenido en el pasado una disputa por cuestiones empresariales con una persona vinculada a la mafia, que podría haber decidido vengarse. La policía no dudó de la declaración de Ronald Jr. Sin embargo, al verse en comisaría y ser preguntado por otros detalles referentes en su presunto ajuste de cuentas, de Feo se vino abajo y confesó. Una vez que comencé a disparar no pude parar. Todo sucedió demasiado rápido. Declaró. Ronald dijo que escuchaba unas voces demoníacas en su casa. Le decían que su familia estaba conspirando contra él, para matarle, y que tenía que matarlos el primero. Pese a que su abogado alegó locura, aquel testimonio resultó absurdo por el juzgado. Pasó algo más de un año, el 18 de diciembre de 1975. La familia formada por Josh y Katie Lutz visitaron la casa de 112 Ocean Avenue. Le acompañaban los tres hijos de Katie, de su primer matrimonio, llamados Danny, Chris y Melissa, y un perro labrador llamado Harry. Tenía intención de comprarla y mudarse a vivir allí. Habían estado viendo muchísimas casas, pero ninguna que tuviese las características que buscaban entraban dentro de su presupuesto. Edificada sobre un amplio terreno, la casa acostaba con seis dormitorios, espacioso, cuarto de estar, magnífico comedor y tres baños, sótano completo, garaje, parte dos coches, piscina de agua caliente y amplia caseta para botes. Era el 6 de marzo de 1976. Los archiconocidos investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren, fueron llamados para investigar lo que estaba ocurriendo allí. Fueron acompañados de su equipo habitual y reporteros de un canal local de televisión. En una entrevista posterior indicó, el caso en sí ha afectado nuestras vidas personales, más que cualquier otro caso en el que hayamos trabajado en 54 años de investigación. Durante el tiempo que duró la investigación, la pareja fue agredida físicamente. Ed fue lanzado al piso varias veces, mientras rezaba o realizaba provocaciones religiosas. También espiritualmente, ya que aseguraba haber sentido una presencia demoníaca. Lorraine había visto los cuerpos de la familia de Feo y sentió cómo se realizaban los asesinatos. Sobre las tres de la madrugada, uno de los miembros habituales del equipo de investigación dejó la cámara haciendo una ráfaga de fotos. Cuando analizó el material fotográfico, se encontró una de las fotos, un rostro a través de una de las puertas. Parece que un niño con ojos resplandecientes que miraba desde el otro lado de la habitación. Compararlo con un niño que dormía en esa habitación que era John de Feo. El parecido es asombroso. Y así era la historia real del caso de Amityville, el asesino que mató a toda su familia. El joven llamado Ronald de Feo. Narrado sobre la historia de Ronald de Feo, un joven que había asesinado a su propia familia, a sus padres, a sus hermanas, a sus hermanos, mientras estaban durmiendo plácidamente en sus camas. Y ahí los mató a balazos. Y así era la historia, porque de este joven, que se le había metido un demonio y le había poseído. Y por eso les obligó a matarlos a todos. Pero luego viene también la familia Lass. Después, más adelante, y empiezan a suceder sucesos extraños. Hay una serie sobre Amityville, muy buena. Yo no la he visto, pero parece muy interesante. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo sub, seguramente, que podré hablar sobre El demonio me obligó a hacerlo, que es la tercera parte del conjuro de los investigadores para psicólogos Seth y Lorraine Warren. O también sobre Annabelle Creation, que también la tenía ya pendiente. Y la de Annabelle Vuelva a Casa, también la voy a contar. Para profundizar el conjuro, la saga expediente Warren, el Warren Verso, como el nombre que me inventé para tener todo este universo junto. Y veremos cuál es la siguiente. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo. Descansen, un saludo y hasta mañana. Descansen, un saludo y hasta mañana.